Que menda, deja las pintas de ser mendigo Eh, que te calles, puto moñas, maricón Te saco el ingenio en cada patrón Antes has tenido suerte de que ha sido filtros Ahora es una batalla normal y el zagui se saca el cartón Se saca el cartón, pero puta mierda Y luego dices que maneja el don ¿Quieres literatura? Pues no eres literal Y menos con las estructuras Eh, que te calles, puto subnormal Que eres literatura, no es el don Pero tienes enfrente a don Juan ¿Y quieres chupar? Loco, eres un normal Me pongo en serio el criterio, te va a mandar Me va a mandar, pero soy Pablo Escobar No es don Juan, no es un cazanova Porque este es el menda que va al gancho Y hasta las mujeres, él les roba Eh, que te calles, loco, si yo soy un hippie Tú vas al gancho, puto moñas, te pegan dos kinkis No eres Pablo Escobar, yo fumo mucha marihuana Llego a casa y digo que es conjuntivitis Es conjuntivitis, pero pillan la estructura Porque ahora, joder, vas a sacar la locura Voy al gancho y me pegan dos kinkis Que van a hacer dos kinkis, cojita, no te raza pura Que te calles, si te muestro la actitud No había dos kinkis que se los quedó este moñas en el bus ¿Y qué más quieres, loco? Lo le pegaron porque estaba el facha Pero no estabas tú No estabas tú, pero fluyendo en el vinilo Viene en silencio y se rompe el sigilo El lanzalobús y él en el bus Que estabas buscando su estilo Que te calles, loco Si, eres otro mierdas Me cago en su puta madre el corte de los cojones No, no, estoy en plan... El Sancho en el video Ya Loco, te salta el estilo del Menda Demostrando que los Nueva Escuela son leyenda Si quería pegar a esos dos kinkis Cogía al Pona y su móvil y lo usaba como piedra Cállate, porque el rap me moría Este puzzle se queda en tu memoria La vieja escuela no es leyenda Y menos, y aún no he hecho ni una trayectoria ¿Pero cómo que no? No me toques los cojones Se ha demostrado que ahora soy de los mejores Estoy en mi parque y en mis competiciones Y sacándome la polla en cada suelto a mis patrones Llego Llego, 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 llego Llego, 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 llego Llego, llego, llego ¿Por qué llevas la lengua azul? Vai los kinkis Venta, por qué llevas la lengua azul Moro contra Cuco Cuau De chupar Chupa la polla de Pitufo, ¿No? ¿Te la ha chupado? Co hetes jurao0? La mano, como pasa esto no me iba a chino Sí La mano, como se llama Te he visto, Se lleno, te he visto cabrón